Los escurreverduras o centrifugadoras de Dynamic son famosos mundialmente por su robustez y fiabilidad. Son indispensables para preparar ensalada en cantidad. Como bien se sabe, la ensalada escurrida y seca no repela el aceite y por lo tanto queda sabrosa y bien alineada. Muy rápidos, manuales o eléctricos, los escurreverduras de Dynamic respetan los alimentos frágiles y ahorran cada día un tiempo muy valioso. La gama se compone de tres modelos, los manuales con capacidad de 10 o 20 litros y el eléctrico de 20 litros. El modelo de 10 litros acepta por ejemplo dos lechugas por ciclo y el 20 litros hasta cuatro.